este es el balón oficial y profesional del mundial catar 2022 vamos a ver en detalle cómo es y vamos a comprobar si dentro tiene un sensor además voy a comparar la versión profesional con la versión de entrenamiento a ver cuáles son las diferencias también haremos una comparativa con el telstar 2018 que ya vi cómo era hace cuatro años aquello fue una maravilla y os contaré muchas curiosidades sobre catar 2022 y mucho más que vamos a descubrir a continuación bienvenidos a curiosidades con mike catar 2022 vamos allá hablando del mundial catar 2022 creo que a todos nos ha llamado muchísimo la atención el logotipo mirad lo tengo por aquí en este esquema de cómo será la clasificación que lo compré pues para rellenarlo pero al final me da pena rellenarlo bueno esperad que os lo enseño por aquí porque es muy grande veis tenemos aquí todos los equipos a ver que no se me vea a mí tenéis por aquí todos los equipos como han ido jugando para colocar los puntos y ir anotando la clasificación según vayan pasando y más allá de los equipos tenemos el logotipo que es muy llamativo a la vez que muy bonito vamos a echarle un vistazo y os cuento unas curiosidades pues aquí tenemos fifa world cup catar 2022 y el logotipo estoy seguro que de lo primero que os habéis dado cuenta de este logotipo es que tiene una forma de infinito veis un bucle infinito y a la vez forma el número 8 ese 8 hace referencia a los ocho estadios anfitriones donde se jugarán los partidos de fútbol mientras que ese infinito hace alusión bueno pues a ese vínculo que tenemos entre todos los países bueno es como el infinito de los enamorados que pretenden estar siempre juntos hay pretenden a lo mejor no era la mejor palabra que van a estar siempre juntos pues esa es un poco la idea por otro lado tenemos aquí un pequeño icono de una pelota de fútbol delante y detrás de la pelota de fútbol tenemos unos puntos que hacen alusión a la caligrafía árabe y si os fijáis bien el símbolo del infinito tiene a su vez unas líneas que hacen alusión a las dunas del desierto y en la parte inferior tenemos unos dibujos o unos motivos florales que hacen alusión al arte tradicional árabe si nos damos cuenta el símbolo de infinito tiene a su vez la forma de una copa veis de un trofeo veis ahí le instalaría la copa y la base y en cuanto al nombre catar tiene una caligrafía muy especial mantiene un diseño árabe y aquí entre la t y la a tenemos una línea baja alargada típica de la caligrafía árabe a su vez los colores que forman este logotipo son el burdeos y el blanco los colores de la bandera de catar y ahora que ya sabéis un poquito más acerca del logotipo de la fifa del mundial catar 2022 que por cierto es el primer mundial que se juega en países árabes vamos a echarle un vistazo a la pelota oficial y profesional del mundial catar 2022 como podemos ver por aquí arriba su nombre es voy a decirlo primero en español leeríamos al rila pero su nombre en árabe se lee algo así a rija esa l es muda la h es una j aspirada y hay una sílaba tónica en el la así que tendríamos a regla aunque según el país árabe la pronunciación puede variar un poquito y es ahí puede sonar más como una y una e o una así tendríamos a regla a regla algo así sería como se pronuncia realmente espero haberlo hecho bien y si habláis árabe pues ya me decís qué tal lo he hecho vale estamos viendo que es el balón oficial de este catar 2022 vamos a sacarlo de su caja que vamos a echarle primero un vistazo mira aquí tenemos el logotipo de adidas y deciros que este es el balón número 14 que produce adidas para el mundial de fútbol más abajo tenemos el logotipo de la fifa de la copa mundial catar 2022 y si seguimos bajando encontramos este dibujo que nos indica que los paneles han sido unidos térmicamente y a este lado se indica que el 5 es la talla oficial con el peso oficial seguimos echando un vistazo a la caja por el otro lado encontramos nuevamente el logotipo de adidas el de la fifa adidas.com fútbol y por la parte inferior bueno pues tenemos la típica letra pequeña vemos que ha sido fabricado en 2021 en china vamos a sacarlo ya de la caja vale venga vamos allá y estamos impacientes por saber cómo es en detalle esto a un lado y mira tenemos por aquí el logotipo de la fifa el logotipo de adidas por aquí tenemos un triángulo que dice el fútbol es trabajo en equipo juego limpio juego colectivo juego en trabajo de equipo responsabilidad pasión respeto y vamos a seguir echando un vistazo al balón por aquí tenemos una etiqueta esta etiqueta por supuesto se retira a la hora de jugar es la etiqueta del producto a la hora de la venta y se indica que es del tamaño 5 ya digo el tamaño 5 es el oficial es un balón que llama muchísimo la atención por su colorido por su diseño realmente muy bonito y también os preguntaréis qué significa su nombre a rigla pues a rigla significa en árabe el viaje seguramente haciendo alusión al viaje que el fútbol ha hecho a lo largo del tiempo uniendo el deporte a países y distintas mentalidades y que tiene de especial esta pelota que tiene de especial este balón pues han logrado que esta pelota sea más rápida que la anterior su antecesor el telstar 18 que se usó en el mundial 2018 en rusia vamos a echarle un vistazo más al diseño antes de ver cómo está hecha en detalle el fondo es blanco perlado es un color el blanco perlado que es muy difícil que sea captado a través de la cámara pero en directo es un color que tiene un poquito de brillo de varios tonos un poquito como arco iris y realmente es precioso verlo en directo es muy bonito no es un blanco mate liso es un blanco brillo con unos toques arco iris eso sería por así decirlo el blanco perlado es muy bonito quizás ahí podáis ver un poquito sí 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 mirad ahí podéis verlo por aquí mirad por ahí cómo se puede apreciar ese brillo perlado que tiene este balón os aseguro que es una auténtica pasada el fondo perlado hace referencia a la industria tradicional de la perla en catar veis aquí unas formas son formas de diamantes que tienen muchos colores van desde el azul el rojo morado verde amarillo y que bueno pues algunos podrían identificar o relacionar con la pluralidad también encontramos unas formas que se asimilan a las velas de vagala una embarcación árabe tradicional esta que estáis viendo por aquí vamos a empezar a verla con muchísimo más detalle la cubierta está formada por 20 paneles con uniones termoselladas de manera que no tiene ni una sola costura además la superficie está texturizada con unos cuadraditos es 70% poliuretano 20% poliéster reciclado y 10% viscosa también es la primera vez que se trabaja un diseño sostenible y se piensa realmente en el medio ambiente y es que las pinturas y los pegamentos que se han utilizado tienen una base acuosa antes de abrirlo y ver cómo es por dentro os voy a decir qué circunferencia tiene aproximadamente vamos allá vamos a ver os cuento que aproximadamente son en torno a 69 centímetros aproximadamente vale 69 centímetros arriba centímetro abajo de acuerdo o medio centímetro arriba medio centímetro abajo 69 realmente a mí me salen 68 y medio vamos a ver ahora qué circunferencia tiene el balón ese es el profesional el balón de entrenamiento ahora venga vamos allá os digo que este balón de entrenamiento tiene la talla 3 hay varias tallas este es el 3 vamos a ver y este balón de catar 2022 para entrenamiento tiene una circunferencia de aproximadamente 60 centímetros y ya como curiosidad os voy a enseñar en la circunferencia que tiene este tan chiquitín que no sabía que iba a ser tan 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 pequeño pero es que realmente es como de juguete como referencia os diré que tiene aproximadamente unos 43,5 centímetros de circunferencia y ahora sí vamos a empezar a ver qué hay dentro del balón oficial del mundial catar 2022 llega el momento clave vamos allá si alguien dice no por favor no lo hagas que yo lo quiero y tal os voy a decir algo aquí hay un balón más aquí otro balón más este vamos a abrirlo también para ver la comparación no la vamos a hacer la comparativa en detalle estos los voy a regalar ya veremos así que no me lloréis que hay regalitos vamos allá vamos a abrir aquí vamos allá a ver porque este cuchillo ha perdido la punta hoy esto está durísimo vamos a cambiar de cuchillo que se tiene la punta ya a caos de todas las batallas que ha sufrido y vamos a probar con otro cuchillaco que va a ser el muela escorpión vamos allá les tiene una buena punta este no creo que falle este está rajando ya bien ahí está ahí está ahí está como entra ahí está hasta dentro hasta dentro señores ahí está sale el aire muy bien tenemos el primer corte y os aseguro que esto está más duro que el del telstar 2018 a partir de ahora voy a cortar con la tijera corta todo porque quiero recortar los paneles venga vamos a cortar uno de estos paneles sí que hay diferencia con el de rusia pero muchísima aquel no costaba tanto cortarlo guácala está durísimo estoy impaciente por comprobar si este balón que podemos encontrar pues en la web de adidas o en la web de la fifa pues si tiene ese sensor que nos han comentado que tiene la pelota oficial que se está usando en el mundial de catar 2022 aunque antes os debería hablar de ese sensor el balón a risla tiene lo último en tecnología aplicada a balones si el telstar 18 tenía un chip nfc este balón tiene dos sensores en el núcleo del balón justo en el centro uno se llama un wb ultra white band y se encarga de registrar la posición exacta del balón el otro es un sensor y m u unidad de medición inercial que se encarga de informar acerca de la orientación la velocidad y la fuerza de la pelota y registra estos datos a una velocidad de 500 veces por segundo de hecho esos sensores se cargan como si fuera un móvil mediante una batería de inducción igualito y aguantan hasta siete horas en funcionamiento o sea durante un partido de fútbol tienen para siete horas o sea de sobra y en reposo la batería dura hasta 18 horas luego ese sensor unido al sistema de cámaras y todo el sistema bar etcétera permite saber en todo momento dónde está la pelota si alguien la ha golpeado o no la golpeado se registran hasta 29 puntos en los jugadores es decir ahí está todo súper ultra registrado y en principio no hay cabida a ningún tipo de error aunque aunque a veces algunas cosas extrañas siempre suceden bueno vamos a seguir vamos a ver vamos a ver que abrimos tenemos ya un panel recortado no enseño más de momento no enseño más os voy a enseñar uno de los paneles de momento no sabemos no hemos visto si está el sensor o no mirad este es uno de los paneles que encontramos en este balón del mundial catar 2022 y es el que tiene la forma de vela del bagala la embarcación árabe de la que os hablé antes voy a retirar un panel más porque hay otro que tiene otra forma venga vamos a ver a ver vamos cortando oye madre mía la calidad de esta pelota es bestial está muy muy bien hecha vamos a ver colocamos la pelota al otro lado y aquí tenemos el otro panel mirad estas son las dos formas de los paneles que forman este balón del mundial catar 2022 veis un triángulo y este que tiene la forma de vela de la embarcación bagala y como os he dicho hay 20 paneles en total pero en el balón del telstar 18 del mundial rusia 2018 es muy curioso porque solamente había seis paneles aquí lo tengo de cuando lo abrí hace ya cuatro años cuatro años mirad el panel está por aquí dentro yo creo aquí está mira aquí está el panel y había seis como este veréis eso por allá un lado esto por allá otro este es el chip nfc muy bien y mirad la diferencia entre rusia y catar este es el panel de rusia que se repetía una y otra vez así seis veces y estos son los dos paneles empleados en el mundial del 2022 que se repiten en total hasta 20 veces o sea realmente hay una gran diferencia en el diseño verdad el de rusia utilizaba una escala de grises mientras que el de catar utiliza una escala de colores y en cuanto a la comparativa de durezas de uno y otro hay una gran diferencia el de este año es realmente muy muy duro y muy robusto venga pues vamos a ver qué hay dentro estáis preparados preparadas vamos allá 3 2 1 ahí está ahí estamos viendo el interior miradlo 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 a ver si lográis ver algo dentro de esta pelota del mundial catar 2022 vamos a seguir rajando la pelota a ver si conseguimos ver mejor si dentro de ella está el sensor vale pues ya lo tenemos casi abierto realmente como os digo está durísimo y mirad dentro no hay nada en esta versión comercial del balón profesional y oficial de adidas y de la fifa del catar 2022 no está el sensor os comento que esta pelota tiene un precio aproximado orientativo de 150 euros 150 dólares eso explica que por ese precio pues no tengamos el sensor tan sofisticado que se incluye en la versión que se está jugando pero es que aunque tuvierais el sensor no serviría de nada porque necesitaríais toda la tecnología encargada de leer la información que esos dos sensores envían y obviamente información sobre posición fuerzas etcétera como la ibas a traducir o en que vale entonces no tiene mucho sentido y por eso no se incluye en este balón comercial que si es oficial que es vendido por la fifa por adidas y que cuenta con el certificado de la fifa un balón 100% oficial bueno pues hemos visto que dentro de este no está el sensor una pena pero ya hemos visto imágenes de cómo es el sensor ahora vamos a compararlo con el de entrenamiento porque este os he dicho que cuesta 150 dólares 150 euros merece la pena o no merece la pena pues vamos a compararlo con el de entrenamiento cuáles son las principales diferencias pues vamos a abrirlo para compararlo vamos allá ya os digo no me lloréis que hay balones para regalar vamos allá cortamos o esto ha sido mucho más fácil como entrado y hay mucha diferencia o mira cómo corta esto mira cómo corta esto es como si fuera mantequilla de hecho se puede hasta rajar con la mano mientras que el otro era imposible de lo durísimo que era un material súper súper resistente pero éste se corta como si fuera ya digo mantequilla es facilísimo veis qué fácil es vamos a ver cuáles son entonces las principales diferencias entre el balón profesional y el de entrenamiento que es este vamos a ver tenemos por un lado la cubierta la capa exterior en el caso de la profesional tenemos que es 70% poliuretano 20% poliéster y 10% viscosa las uniones son termoselladas mientras que en el balón de entrenamiento son costuras cosidas a máquina veamos qué otras diferencias hay la textura es muy distinta en el balón profesional tenemos un blanco perlado con todos esos detalles que os he contado esas cuadrículas en la textura que lo hacen bueno pues que tenga un mejor agarre y bueno que vaya a una mayor velocidad en el balón de entrenamiento la textura es bueno pues una cuadrícula muy 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 pequeña no tiene ese blanco perlado es bueno pues más normal de hecho es 100% tpu el exterior de este en cuanto al interior la cámara del balón profesional es de caucho está adherida completamente al exterior a la cubierta mientras que en el balón de entrenamiento como habéis podido comprobar la cámara y la cubierta se han separado con solamente abrirlas la cámara del balón de entrenamiento es de butilo y aunque no es igual de buena que la de caucho si tiene unas características que lo hacen mejor para entrenar digamos que este balón está más diseñado para soportar bueno pues los entrenamientos el desgaste por otro lado esta cámara de butilo va a permitir que el aire que hay dentro se mantenga durante más tiempo que si la cámara es de caucho por otro lado tenemos que es un balón que igualmente el entrenamiento mantiene luego de la cifra world cup no es un balón certificado encontramos nuevamente el nombre del balón a rigla es entrenamiento y también tenemos el logotipo de adidas el diseño pues cambia un poquito los paneles no son como los del profesional como los del oficial pero si mantiene más o menos los mismos dibujos pero no con la misma calidad entonces tenemos un balón más resistente y más diseñado para los entrenamientos y un balón no tan resistente pero si 100% diseñado para el juego profesional entonces nos va a permitir pues una mayor velocidad y unas mayores capacidades en cuanto al balón pequeñito no lo voy a abrir porque es que realmente parece un balón bebé y es que da hasta penita pero os diré tiene muchísimo brillo se ve como más plástico por fuera casi parece una pelota de juguete y yo diría que es una pelota pues eso resulta divertida o para tener la mesa pues de recuerdo para tener encima de la mesa de recuerdo me parece que está viva esta tiene ganas de jugar me parece perfecta vamos a ver algún detalle más acerca de la pelota profesional y de la de entrenamiento como por ejemplo el peso tenemos una báscula y vamos a comprobar cuánto pesa cada una tomamos todas las partes de la pelota profesional muy bien y lo ponemos en la báscula a ver que aguante ahí ahí está esta pesa aproximadamente 428 gramos y vamos a ver ahora la de entrenamiento tenemos ahí todas las piezas aunque están cortadas están todas vale tenemos la misma materia y este pesa 306 gramos para que veáis también la diferencia que entre uno y otro aunque deciros que este es el tamaño 3 y la pelota oficial es el tamaño 5 como curiosidad os digo que esta otra pelota la chiquitita tiene el tamaño 2 de esa manera podéis ver y comparar la diferencia de los distintos tamaños 2 3 5 veréis vamos a ver también el grosor de cada uno de estos balones vale de la cubierta que tienen vamos a ver tenemos por aquí el profesional algo más de 4 milímetros y medio este es el profesional y si ahora tomamos el balón de entrenamiento me aseguro que cojo tanto la cubierta como la cámara y vamos a ver cuánto tiene pues éste baja aproximadamente 3,6 milímetros así que casi casi es un milímetro más fino el balón de entrenamiento que el balón profesional vamos a hacer también una prueba más que es la prueba de desgaste vamos a ver ya digo no me lloréis que vamos a regalar balones vamos a regalar balones señores del mundial catar 2022 vamos allá vamos a ver cómo desgasta uno y otro vamos allá vale el desgaste de este es bastante rápido una vez más bien pero vamos a ver cómo es el profesional ese era el de entrenamiento a ver ya es toda una cosilla pero hay más hay más hay más vale pues aquí a primera vista y en directo si se aprecia muchísima diferencia en la textura del roto del balón profesional al balón de entrenamiento en el balón de entrenamiento el desgaste ha profundizado muchísimo más rápido y enseguida estamos viendo todo el material al aire sin embargo en el balón profesional estamos viendo que lo que se ha ido es prácticamente la capa más exterior donde está la pintura pero a continuación la siguiente capa se aprecia muchísimo más densa y con un desgaste menor voy a darle un poco más para que no digáis que es que le dado poco vale venga vamos allá ahora le he dado más hemos llegado a una capa inferior dejadme que le dé otra vez a este a ver si llegamos a esa capa inferior vale ahí está suficiente ahora sí lo vamos a apreciar muy bien la diferencia mira en el balón de entrenamiento bajamos y bajamos y bajamos y en un lenguaje coloquial lo que estamos encontrando todo el tiempo es espuma espuma y espuma vale una capa relativamente gruesa de espuma sin embargo en el profesional tenemos hay una capa digamos para que nos entendamos nosotros vale una capa de espuma súper fina súper densa y ya enseguida estamos encontrando un tejido por lo tanto se aprecia una enorme diferencia en el diseño de uno y de otro por supuesto este entrenamiento va a aguantar seguramente muchísimo más este es más delicado pero a su vez es bueno pues va a permitir eso una calidad de juego muchísimo mayor y claro a quien regalo esta pelota y esta otra y quien ganará el catar 2022 quien creéis nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo